La Universidad de los Andes Soy María Esperanza Rosales, también alumna del mismo Magister, compañera de curso de la Universidad de los Andes ¿Cómo se les ocurrió meterse en esto del caballo chileno? ¿Sabían nociones antes de esto? ¿De qué se trataba este asunto? Bueno, este proyecto en realidad fue nuestro proyecto de título del Magister Teníamos que elegir un tema que nosotros quisiéramos difundir como patrimonio Ese era nuestro objetivo y en realidad me surgió la inquietud del caballo chileno Desde que fue declarado un monumento natural en el año 2011 Me surgió la inquietud, aparte que mi padre es corralero ¿Cómo se llama tu papá? Sergio Palma ¿Y de qué zona corrales? En Comayé, en Juricó ¿En Comayé? Sí, Comayé Y yo me acuerdo que desde chica él me hablaba del caballo chileno, me hablaba de la morfología Comparábamos los caballos árabes con los chilenos, la cabeza ¿Y tú naciste en Comayé? No, yo nací en Santiago Ah, ya, ya Siempre, mi mamá es de Juricó, entonces siempre íbamos para allá Entonces siempre estuve vinculada de alguna u otra forma con el tema del caballo Que es la morfología, la forma de la cabeza Que es una raza única, que no se mezcló Ya, y de ahí te fuiste metiendo en el tema Me inculcaba eso desde chiquitita Y usted cómo fue enganchando en esto Bueno, yo motivada por la pasión que me transmitía Carola Ella me invitó a participar en el proyecto de tesis Me invitó a que lo hiciéramos juntas Ya Así que eso fue ¿Y cuándo empezaron allá a tirar líneas, a trabajar en esto? El año 2011 Ah, el 2011 Un poquito más de dos años en esto Ya, y cómo hicieron una pauta al principio Cómo idearon, cómo se les ocurrió Claro, bueno, con los conocimientos que adquirimos en el Magister Ya Tuvimos que crear, digamos, un informe con introducción Objetivo específico, general Cómo íbamos a abordar el proyecto en el área de investigación, gestión, presupuesto, etcétera, etcétera Oye, y después empezaron a conectar con gente Y cómo empezaron a andar Ahí, la primera persona que contactamos fue a don Luis Valentín A don Luis Valentín Ferraz Y ayer le fue dando las pautas de... Sí A seguir Fue la primera persona con la que conversamos Ya ¿Al señor en la cruz? ¿Fue o no? Sí, incluso lo grabamos Oye, grabaron los caballos Sí, grabamos todo Continuamos a él haciendo movimiento de rienda Ah, bonito ¿Y eso nunca lo han difundido? No Nunca lo hemos difundido, pero lo tenemos grabado Ya, ah, qué bonito Oye, ¿y estuvieron allá un día, dos días? No, estuvimos dos días porque después visitamos el regimiento de Angol Ah, se fueron a Angol Se fueron a Angol A raíz de que sabíamos que el ejército de Chile había hecho un convenio Sí, sí, perfecto Con la Federación de Criadores de Caballo Chile, ¿no? Entonces fuimos a conocer de qué se trataba este acuerdo Oye, y después ya empezaron ¿Cuándo empezaron a escribir y ya a redactar? Eso fue un periodo muy largo Como desde el año Fue todo el año pasado, en realidad Todo el año 2012 Ya ¿Y cómo engancharon con la Sociedad Nacional de Agricultura? Fue porque Primero nosotros le pedimos a ellos que fueran nuestros patrocinadores Ya En la época que estamos buscando auspicio Ya, perfecto Ya Estamos contactando patrocinadores y auspiciadores Y ellos fueron nuestros patrocinadores desde un principio Ya Es decir, que nos daban un respaldo Muy importante para nosotras Ya La institución destacada de Chile Y después, con el tiempo Nosotros estábamos postulando al Fondarte este año Sí Estábamos postulando Y justo resultó que la Sociedad Nacional de Agricultura Celebraba sus 120 años de registro genealógico Ya Entonces ellos quisieron hacer algo Para celebrarlo Quisieron hacer una exposición Que eran los que calzaban con Ah, y ahí coincidió justo con usted Entonces ahí calzó y todo se dio, gracias a Dios, todo se dio bien Ya Claro, esto fue en el fondo ¿Por qué recurrimos al Fondar? Porque durante un año estuvimos visitando varias empresas Para buscar auspicio Sí, claro Es difícil, sí Y fue muy difícil Sí, sí, eso a todos les pasa Bueno, sin embargo nos escucharon tres personas Tres entidades Ya Fue la señora Ángela Osa Ya El Tiaro Don Gauz José Miguel Muñoz de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos Y el Ejército de Chile Ya A través de la de GFR Ya Sí Ah, y ahí se le fueron facilitando un poco las cosas Sí, y ahí sí Oye, ¿y cuándo ya decidieron imprimir o terminarlo? Eso fue hace dos meses Dos meses tuvimos que imprimir Hace un mes yo creo Editar Sí, diseñar texto Reducir fotografías Oye, ¿y estaba decidido de antes que lo iban a lanzar justo en esta fecha? No, fue todo muy rápido Fue todo, se dio este año Fue como en septiembre más o menos Ya Ya Que se iba a hacer este evento Y fue todo Teníamos ya el material reunido Pero había que hacer lo otro El diseño Ya, pero ¿lo tenían hecho el libro antes del evento? Sí, estaba escrito Ya No, no, pero ¿estaban impreso o ya lo tenían? No O tuvieron que andar corriendo No, corriendo Sí 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 Eso es lo que pasa siempre Teníamos el material reunido, teníamos las imágenes Ahí le dijeron tiene que imprimir para tal fecha Exactamente Ah, diablo Oye, y estuvo muy linda la ceremonia esa Sí Muy bonita Y cuéntame, ¿el libro lo venden? ¿En qué tapa está? Sí, el libro está a la venta ¿Ya? En el edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura ¿Sí? Ahí en la Sociedad Ganadería, en la sección Ganadería? Es directamente con don Andrés Mayor Ya, ah, sí, el jefe El jefe, sí Ya A él se pueden acercar a comprarlo Ya Y la disponibilidad de horario es de lunes a viernes Ya De nueve y media a una y media y de tres a cinco de la tarde Ya, ¿y en alguna otra parte? Y la idea ¿En la Federación de Creadores? Estamos centralizando, centralizando, perdón, todo ahí Ya, ah, perfecto Pero posteriormente, bueno, y ahí también está montada la exposición itinerante Ya En el hall de acceso del edificio de la SNA Ya Aproximadamente durante un mes Y posterior a eso vamos a itinerar por todo Chile Comenzando en enero con un campeonato, tengo entendido que hay ¿Sí? Sí Después, bueno, seguiremos ahí en el Champions de Rancagua Ya, van a andar en los clasificatorios En los clasificatorios Ya, ah, en enero el Nacional de Creadores, en Pemuco, ese debe ser Exacto Exacto Ya Oye, ¿han conocido gente ya del ambiente corralero? Me imagino que sí, ya Sí Sí ¿Y les gusta este asunto? O sea, ¿a ustedes les ha gustado este ambiente? Mucho Sí Sí, mucho Bueno, en el Champions de Rancagua tuvimos la oportunidad de conocer Sí En el Champions tuvimos la oportunidad de conocer Un poco, un trabajo muy lindo, muy interesante Ya Que están haciendo de un convenio que se firmó De la Federación de Rodeo y Gendarmería de... Ah, sí, 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 lo vi Eso sí Que hacen riendas, cosas de artesanía No hacen riendas, hacen aperos vasos Sí, muy bonitos Entonces ahí vemos todo el aporte del caballo chileno como un generador de oficio Entonces eso es lo que hicimos destacar también en el... Sí, muy importante Y eso nos motivó a acercarnos a Gendarmería de Santa Cruz Y estuvimos en contacto con los redes Ahí vieron cuando hicieron, o sea, cuando fabricaron las cosas Sí Ya, mira qué bonito Muy interesante porque los valida a ellos también como personas dentro de la sociedad Sí, claro Dentro de la sociedad, entonces Bueno, gracias